Hola mi gente, nosotros llegamos aquí al hotel, nosotros amanecimos aquí, yo no podía firmar porque ya nosotros no dormimos de una vez, pero por lo menos llegamos, ya estamos empezando a cambiar, y cuando llegamos para allá, les voy a enseñar, ¿ok? Aquí estamos en la línea, comprando los tickets para entrar al festival de invierno de covestis. ¡Gracias! 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 Este lugar es para cooling your hands. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!